TELCEL es la red, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20806 El fenómeno del niño podría agravarse a partir de octubre, lluvias torrenciales en periodos de tiempo muy cortos predominarán en las siguientes semanas, alertó Protección Civil Los municipios no estarían listos para recibir la cantidad de agua que se prevé en el caso de Centro, algunos cárcamos presentan rezagos, señaló el director operativo de Protección Civil, Adalberto Méndez Ratificado en el cargo como delegado de la Conagua en Tabasco fue Antonio Gutiérrez Marcos, luego que hace unos días se daba por hecho su salida Al OSFE, a la Contraloría del Estado, al Congreso Local y a la Secretaría de la Función Pública dio parte del Ayuntamiento de Centro de la inhabilitación de los 8 ex colaboradores de Jesús Ali, confirmó el alcalde Humberto de los Santos Y en manos del Congreso Local está la decisión de denunciar penalmente a los ex colaboradores de Ali que fueron inhabilitados, precisó el OSFE Aristóteles Peralta no será separado en lo inmediato de su cargo como delegado de Diconza tras la inhabilitación anunciada por el municipio de Centro, el resolutivo no tiene carácter de sentencia, reviró la CEGOP Con candados permanecen cerrados los accesos del Centro Integral Nº 2, luego que padres bloquearon por más de 3 horas la carretera Río Viejo y tomaron las instalaciones ante la falta de maestros Que le otorguen la clave y contraten a los mismos maestros pidieron al gobierno estatal, estudiantes y padres del Bachillerato Tecnológico de Nueva Creación de Tacotalpa en el Palacio de Gobierno Padres de la Villa Vicente Guerrero se manifestaron en la CETAP y en la Quinta Grijalva, exigen se resuelva el conflicto con el director de la escuela primaria Isidoro Pedrero de Centla Entre ayer y hoy debe quedar resuelto el problema de falta de maestros en las aulas, estimó la Secretaría de Educación Sancionados serán padres y maestros que incurren en el cierre de planteles educativos afectando el ciclo escolar, advirtió la Secretaría de Educación Un nuevo asalto a cuentavientes en la colonia Magisterial se dio ayer, de 600 mil pesos habría sido el botín Seguridad Pública rescató a cuatro menores víctimas de maltrato en el fraccionamiento Pomoca Elegal sería que la Junta de Coordinación Política llame como diputado local suplente de Pilar Córdoba a alguien distinto a Mario Yergo, señaló la legisladora Maite Dagduk Después de seis meses la sección instructora de la Cámara finalizó ayer con el periodo de pruebas y alegatos en el caso del juicio de desafuero que se le sigue al magistrado del TED Jorge Montaño Pero aún no hay un dictamen final Tabasco redujo su pobreza extrema de 14.3 a 11% en los últimos tres años, se resaltó el Coneval durante una firma de convenio de coordinación con el Gobierno del Estado Ayer el Gobierno del Estado presentó los programas especiales regionales e institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo con lo que dijo culmina el proceso de planeación Ante las dificultades económicas previstas la Secretaría de Administración no descartó una reingeniería administrativa que podría incluir la fusión de áreas Fue presentado el proyecto de presupuesto de la Federación 2016, se plantea un gasto total por 4.7 billones de pesos, el recorte al gasto neto será de 97 mil millones de pesos menor al previsto originalmente La Secretaría de Hacienda propuso al Congreso de la Unión adelantar a 2016 la liberación de los precios de los combustibles planteada para 2018 El presidente Enrique Peña enviará al Senado la propuesta para que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sea ratificado para otro periodo en el cargo El PRI y sus aliados, el PBM y PANAL rechazaron un acuerdo firmado por el PAN y PRD para que el presidente Peña acude a la Cámara de Diputados al finalizar la glosa de su tercer informe de gobierno Solo 56 de 628 legisladores federales han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses La Suprema Corte confirmó que cada entidad puede establecer requisitos para registrar candidaturas independientes como en Tamaulipas donde se avaló que se pida el 3% de las firmas del padrón Los 43 normalistas tienen el estatus de cautivos, reveló la PGR Y un juez procesó al expresidente guatemalteco Otto Pérez y le dictó prisión preventiva El auto de prisión se dictó por la razón del peligro de la obstaculización de la verdad, dijo el juez Son las 7 con 5 minutos, vamos con los deportes México dejó escapar una ventaja de 2 por 0 y fue empatado por Argentina en los 6 minutos finales Brasil goleó a Estados Unidos 4 goles por 1, Costa Rica derrotó 1 por 0 a la selección de Uruguay En juegos amistosos celebrados el día de ayer, Jorge Vergara rechazó a prestar a 8 jugadores de Chivas Para el preolímpico, el béisbol de la liga mexicana Tigres arrancó con ventaja a la serie del Rey Al derrotar a los aceleros 9 carreras a 8, Alex Rodríguez igualó a Hank Aaron Con 15 campañas de 30 cuadrangulares En la derrota de los Yankees 2 carreras a 1 ante Baltimore Mientras tanto Detroit ganó a Tampa Bay 8 por 7 Toronto 5 a 1 a Boston Y los Doyers 6 a 4 los angelinos Falleció el ex lanzador dominicano Joaquín Andújar México sufrió su primera derrota del preolímpico Al caer 73 a 94 con Canadá Serena Williams le ganó el duelo a Venus Y pasó a semifinales en abierto de los Estados Unidos Novak Djokovic en la rama varonil Se metió otra vez en las semifinales Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días